Lectura del libro del profeta Miqueas Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado, a las ovejas de tu heredad que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos feraces. Pastarán en Bazán y en Galahad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades y arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Señor, Dios nuestro. Muéstranos Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados, has reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira. Muéstranos Señor, tu misericordia. Restáuranos, Dios salvador nuestro, cesa en tu rencor contra nosotros, vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad. Muéstranos Señor, tu misericordia. No vas a devolvernos la vida, para que tu pueblo se alegre contigo. Muéstranos Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Muéstranos Señor, tu misericordia. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús estaba hablando con la muchedumbre, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, y buscando hablarle. Alguien le dijo, Tu madre y hermanos están de pie afuera, buscando hablar contigo. Pero él respondió, ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? Extendiendo la mano a sus discípulos dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que cumpla la voluntad de mi padre celestial, es mi hermano, hermana y madre. Gracias por ver el video.